Y estos son algunos de los títulos de hoy, lunes 6 de noviembre. Hay que bajar al Jagüel. Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia de Daniel Solano, viajó a Capital Federal para exigir al Estado que asuma los costos que implican bajar al Jagüel. Beretil Neck había comprometido su apoyo. Vamos a recordar algunas declaraciones del gobernador de la provincia en el año 2012, prometiéndose a colaborar en la causa de la desaparición de Daniel Solano. Se presentó el ida y vuelta. En conferencia de prensa se presentó la tercera edición del encuentro de economía social y solidaria. Visitamos el módulo agroecológico. Esta mañana recorrimos el predio del INTA, en donde se desarrolla esta experiencia de producción sin agroquímicos. Marcha del Orgullo LGBTIQ. Vamos a recordar lo que ocurrió el último sábado en la Marcha del Orgullo. Justo de mi llevará a todos, te voy.